Si a ti te gustan los retos, la aventura y el riesgo, este anuncio es para ti. Entra al territorio de la acción y pásate un saldo con Van Damme en la trilogía de Canal 5 con La búsqueda, ganar o morir y doble impacto. Pero si quieres más de Jean-Claude, como le decimos los cuates, acompáñalo en una misión de Max Morriezgo. Este sábado, la acción te espera en la trilogía Un Sábado con Van Damme y en la prisión extra de Canal 5. Oye, acá. Si me das de tu Pepsi, me convertiré en un príncipe. ¡El príncipe! Yo me convierto en bombero. ¿Bombero? ¿Qué? Yo siempre quise ser bombero. ¿Abogado? No. ¿Y tú? Físico-culturista, Daibé. ¿Y tú? ¿Yo? Yo me convierto en lo que tú quieras. Llega el increíble Pase Mágico Anual. Entra a seis parques durante todo el 2002, las veces que quieras. La feria, divertido, perimágico, Planeta Azul, Selva Mágica en Guadalajara y Sisi en Acapulco. Por solo ciento noventa y nueve pesos. Toda la diversión durante todo el 2002. Pase Mágico Anual. ¿Qué más hago para que sea mejor? Fundación Televisa tiene como objetivo ayudar a los niños de escasos recursos. Hay gente que no puede vivir sin fútbol. Y yo soy uno de ellos. Trabajamos para que haya menos hambre. No me falta inteligencia. No me falta preparación. Trabajamos por un México con más salud y mejor preparado. Porque tenemos que hacer algo. Yo hoy decidí hablar. Tú puedes hacerlo también. Tú también. Sácale jugo a la vida. Jumex. El jugo de la vida. Así ven la tele a algunos hombres. Otros la ven así. Pero cuando se sintonizan en el mismo canal. ¡Es que son compadres! 17 de marzo. Día del compadre. ¡Felicidades! Si quieres que te perdones, solo di que lo sientes.